Las sensaciones que podíamos haber ganado, pero bueno, creo que el equipo ha hecho un gran partido. Estoy contento con el trabajo de los chicos. Hemos tirado 15 veces a puerta, hemos creado más ocasiones que el Real Madrid. No es fácil y la verdad es que creo que hemos merecido algo más. Pero bueno, contento por el trabajo que han hecho los futbolistas, porque lo han dejado todo, porque creo que hemos tenido momentos de buen juego, el equipo ha sido atrevido, ha sido osado. En todo momento ha ido por el partido y felicitarles, porque creo que hemos hecho un partido muy completo. Vosotros, de todas formas, estáis pensando siempre en una palabra. Nosotros, límite, nosotros le vamos a seguir. Sabemos que límite, no tenemos límite nosotros. Algo vamos a hacer y vamos a seguir peleando, pase lo que pase, hasta el final de temporada. Entonces, el límite lo vamos a poner más arriba. El techo no hay, aquí en este equipo no hay. Anímicamente estamos bien. Hoy, bueno, ha sido esta circunstancia del partido, pero ya está. Tenemos que descansar bien y seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.